Un hombre está cazando en el bosque y de pronto ve a lo lejos a un gigantesco oso pardo, por lo que toma su escopeta, apunta, dispara, ¡pah! Ya no ve al oso, por lo que se acerca al lugar donde estaba el oso, de pronto voltea la mirada y el oso está parado frente a él. Así que el oso le dice, sigo vivo, así que ahora tú tienes dos opciones, o te vi... o te mato, ¿qué prefieres? El hombre pues obviamente decide vivir. Al día siguiente el hombre nuevamente vuelve a cazar al bosque, pero ahora va con una metralleta. Nuevamente ve al oso pardo a lo lejos y vuelve a disparar. Ya no ve al oso, se vuelve a acercar al lugar y de pronto voltea la mirada otra vez y ahí estaba el oso. El oso le dice, bueno, ya sabes tus opciones. Y el hombre pues nuevamente decide vivir. Al día siguiente nuevamente el cazador vuelve al bosque, pero ahora con una bazooka. De pronto ve otra vez al oso pardo a lo lejos, apunta, dispara, ¡pah! Nuevamente ya no ve al oso, se vuelve a acercar al lugar. De pronto voltea y ve al oso parado frente a él, cruzado de brazos. Y el oso le dice, tú no vienes a cazar, ¿verdad? ¡Gracias!